Sí, hay que considerar un psiquiatra para el Muñoz, no para el gobierno, no para la presidenta. No sé si vamos a aportar algo de aporte para que cuente con un psiquiatra. Repito nuevamente, no son tiempos de expansionistas. Así respondió el presidente Evo Morales a la reacción del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, quien a su vez criticó la solidaridad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para con la demanda marítima boliviana en su visita al país. Maduro dijo que hay que cumplir el sueño de Chávez, que era bañarse en una playa boliviana. Muñoz le respondió que no se compre traje todavía. Chile, ¿cómo puede vender su imagen en el mundo? Diciendo que hemos invadido y con un tratado de morresuelo, ¿puede decir eso Chile en este momento? No tiene ningún argumento. Y Bolivia está en todo el mundo. Si quieren nuevamente amenazar y chantajear a Venezuela, a Ecuador, a Cuba, a otros países, en el fondo amenaza también al Papa, amenaza al exsecretario general de las Naciones Unidas, que amenaza también a los expresidentes. La convocatoria de un equipo asesor de historiadores, el cambio de algunos embajadores, el ingreso de un nuevo coagente y la contratación de una segunda agencia internacional de comunicaciones son algunos de los pasos que adoptará el vecino país para reforzar su estrategia. En Bolivia habrá una reunión de análisis en diciembre. Y está previsto un encuentro con otras expertas internacionales en diciembre en Bolivia. Es decir, ahí será una planificación de coger propuestas, nuevas iniciativas. En cualquier momento también en la parte importante vamos a como ex cancilleres para escuchar sus nuevas recomendaciones después de escuchar el fallo de la Haya del mes pasado.